Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy muy interesante de mucha actualidad, las nuevas tecnologías en acuicultura y para el efecto pues hemos traído un verdadero experto. Aquí se lo presentamos, él es el biólogo Moya López, de nombre Ángel. Ángel es un técnico especialista, es un investigador, es un profesional que ha invertido mucho de su tiempo en la generación de nuevo conocimiento y de alguna manera irradiar con ese nuevo conocimiento a las generaciones futuras. Bienvenido Ángel, gracias por darnos el espacio para poder conversar contigo y que nuestras cámaras puedan tomar las impresiones vuestras. Gracias a ti John, saludos a todos los televidentes, bueno y dispuesto aquí para responder a las preguntas o inquietudes que tengas. Muy bien, nuestra temática general dice las nuevas tecnologías en la acuicultura, pero en todo caso concentrarnos ahora en este primer bloque en la acuicultura ecuatoriana como tal, un poco de la remembranza de aquello, nos podrías ilustrar. Bueno, la acuicultura ecuatoriana básicamente se remonta a los años 20, 30, 40, pero no a decir verdad con el camarón blanco que tenemos nosotros, el hitopeneo banamey, sino más bien con peces, con la trucha que fue introducida, la tilapia también en las regiones de la sierra y luego de eso ya vino ya el camarón blanco ya en el año 68, que fue, se dice en Santa Rosa, que algunos agricultores viendo que hacían unas pocitas de tierra y se introducía. Los famosos tape para evitar que la marea llegue hasta la plantación. Y de ahí estas larvitas de camarón se introducían y luego de eso ya vieron que ya el camarón empezaba a crecer y tuvieron ya ganancias y ya más adelante, ya en el año ya en los 70, 72, 74, ya habían ya como 600 hectáreas ya de... La famosa fiebre del camarón. La fiebre del camarón. Y después ya como tú conoces también ya los grandes empresarios ya empezaron ya a hacer ya sus laboratorios, ya no solamente la larva salvaje, sino ya mantener ya una semilla, digamos, a cada instante o en cada momento que ellos deseen sembrar para poder tener la productividad adecuada. Imprimir siempre tecnología. Correcto. Producto de la generación de nuevos conocimientos, de la investigación. Así es. Entonces ya no se necesitaba, o mejor dicho, ya no estaba a expensas de, en este caso, la persona o el semillero que capturaba la larva, sino ya se mantenía con la tecnología que se había realizado año a año, empezando a hacer esto para poder ya tener las alevines y en este caso las larvas de camarón para poderlas sembrar. Alevines hablo ya en peces, porque también hay laboratorio de peces. Claro. Y en los camarones las larvas. Sin embargo, esto quiere decir que en algún momento determinado nosotros, a partir de camarón principalmente, tuvimos un sitial importante, que en este momento pues lo estamos volviendo a retomar. ¿Cómo lo verías tú? Así es. El Ecuador, a partir de los años 70 en adelante, empezó a subir en su índice, en este caso, de exportación de camarón. Claro. De ahí tuvo algunas enfermedades, o llamemos así, síndrome de la gaviota, pero el que más pegó, así fue en el año 99, a los de mayo, junio, en el cual mediante este virus de la mancha blanca, empezó a haber mortalidades muy agresivas, con lo cual bajó la producción también, y justamente también bajó el precio del camarón. Claro. Coincidieron ahí. Coincidieron esos dos fenómenos. Aunque eso malo, para mí en ese tiempo fue muy bueno. Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una empresa en la cual hacía policultivo. Oh, ya. Tilapia y camarón. En este caso, la tilapia, o todo se derivaba de la tilapia, o sea, lo que es alimentación, el cuidado, todo, el recambio de agua, y el camarón era secundario. Pero resulta que ese camarón secundario salía muy bien y salía de 24 gramos, 28 gramos sin darle de alimentar, sino más bien con las heces de la tilapia. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vendría a resultar ahí? Uno se ponía a preguntar cómo lo hacía. Era porque evitaba la propagación horizontal del virus a la tilapia comerse el camarón moribundo o muerto. Entonces ya el camarón ya no podía... En la fase infestante ya no había esa posibilidad. Entonces se cortaba esa y de ahí el camarón seguía creciendo y se obtenían los dos recursos. En este caso se ganaba con la tilapia un 20 a 30% de rentabilidad y con el camarón el 90%, porque no digo el 100% porque la larva obviamente había que pagarla. Claro. Ahora bien, queremos decir entonces que en el tema agricultura en Ecuador es realmente una expectativa que surge en tanto y en cuanto pudiera a futuro, y ya vamos a hablar en el último bloque de este programa por el tema del futuro que es importantísimo, pone nuestro nombre, sitúa nuestro nombre como Ecuador, como un país en donde los sistemas de producción acuícolas, de alguna manera han generado experiencias, experiencias que comparten con el mundo y que tienen en este momento un grado importante de despegue, podría ser de esa manera. Así es, de aquí han venido bastantes personas extranjeras de diferentes partes del mundo a recibir la tecnología, inclusive a llevarse la tecnología aquí que se ha realizado con el camarón a sus países. Y mediante eso, es más, el camarón blanco está en Asia, que no pertenece allá, se llevaron de aquí para allá las larvas y ahora ellos tienen también su producción. Entonces, eso ha ayudado, más no en peces, en peces si estamos todavía más atrasados en tecnología con respecto a otros países. Claro. Y es justamente las líneas de investigación que en un momento determinado, las academias, las universidades, los centros de investigación, tenemos que trabajar en conjunto. Justamente en algún momento hacíamos un programa también con un especialista del SPOL, el profesor Jerry Landívar, y nos decía que tiene que ir de la mano la investigación, la generación de nuevo conocimiento para eso. Bueno, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy hablando con Ángel Moya López sobre el tema de la acuicultura, que es un filón muy interesante, muy importante que nuestro país debe desarrollar. Ángel, decíamos que es importante que ya el nombre de Ecuador está posicionado, digámoslo así, en el panorama nacional, como un generador, inclusive de tecnología, decíamos, en el caso del camarón blanco, nos han venido a visitar para conocer y todo. Pero la acuicultura como tal, cultivo de peces, de moluscos, de crustáceos, de algas inclusive, ¿de qué manera nos significaría una relación directa con el tema de la seguridad alimentaria e inclusive de la soberanía alimentaria en el Ecuador y en el mundo? Sí. Bueno, a decir verdad, dentro de la FAO, en una publicación, a nivel mundial, para la sobrepoblación que existe o que está creciendo exponencialmente, se necesita más proteína y de barata y de buena calidad. En este caso, lo que ha crecido en los últimos 10 años, ha sido el 20% de la población. Ajá. Pero dentro de eso, apenas el 2% o el 3% en lo que es aves, ganado, más no así con lo que es la acuicultura, que ha crecido el 6.7%, perdón, 6.7 veces más. Más, o sea que es un sistema de producción que permanentemente está creciendo exponencialmente en frente a los tradicionales, digamos. Así es, entonces vemos que ahí está el objetivo o donde hay que empezar a hacer más investigación para poder producir más proteína, en este caso animal, para toda la población, ya sea en el Ecuador o a nivel mundial. Claro. Por eso hay que hacer énfasis en el cultivo, más no de lo que ya estamos realizando, en este caso de tilapia, de otras especies como la trucha, sino también dedicarle a las especies nativas de aquí del país, que tienen un gran potencial y a su vez ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, le hablo de la ciclosoma festal, que es la vieja colorada, que ya se ha podido reproducir existosamente. Lo que habría que hacer también es darle el mejoramiento genético para que ella pueda crecer lo que crece la tilapia. Investigación. Correcto. Por ejemplo, las aves hace 50, 60 años atrás no crecen lo que crecen ahora. Así es. Pero todo es con mejoramiento genético. Claro. Lo mismo de la tilapia. La tilapia con su programa de mejoramiento genético lo realizaron varias empresas, Agbaforce, Genomar, etc. Así mismo con el salmón. Con estas pudieron crecer mucho más rápido el doble o el triple de lo que crecían antes, ya, pero eso es con investigación. Así mismo con las especies nativas. Hablemos de la vieja azul. Uno dice, no, está muy pequeña, no veo, pero tiene un buen precio en el mercado y casi no se la ve. Además que está en la memoria gastronómica de nuestra población. Así es. Es un producto realmente que tiene un asidero importante. Sí, y eso hay que atacar ese mercado porque todos decimos, bueno, vamos por este pez porque es mucho más fácil. Pero el de acá, en este caso la vieja colorada, la vieja azul, el bocachico, el ictiolefax humeralis, ya se ha podido reproducir también. O sea, contamos ya con los protocolos necesarios como para reproducir a los... A estas especies. A los alevines, sí, que son realmente pues el condicionante, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en chame, ¿sí? Como tal que mientras no tengamos generado pues el protocolo como para producir en serie a los alevines, pues siempre frena un poco el desarrollo ahí de ese sistema de producción. Así es. De manera particular, bueno, yo lo estoy realizando también y vamos a empezar también con el chame. Y también hay conversaciones con instituciones, pero a nivel, o país, mejor dicho, a nivel internacional, los cuales ya pudieron reproducir una especie parecida al chame, ¿ya? Y de ellos quisiera ver a ver si hay la factibilidad o la facilidad, perdón, de poder este... ¿De cambiar conocimiento, no? Claro. Creo que estás refiriendo al pez gato, ¿no? No. ¿No? Hay otro, una especie de la misma familia del chame en Taiwán, básicamente. Oh, ya. Ah, Taiwán. Entonces lo han podido reproducir. Y hablando con Andrés Su, que está encargado, el técnico de la misión Taiwán, me ha dicho, ¿sabes qué, Ángel? Hay esa oportunidad porque nosotros ya pudimos hacer esto y podemos relacionarlo y hacerlo con el chame aquí también en el Ecuador. Entonces estamos en conversaciones para ver si se lo puede traer esa tecnología. Qué bueno. Todo lo que sea necesario y que se imprima ahí conocimiento para que eso se tribute en el desarrollo, pues, en nuestro país. Será muy, muy importante. Y hay que enseñarle a nuestra gente también a comer más pescado. ¿Qué opinas tú al respecto? Exactamente. El pescado, una proteína barata y con los ácidos omega 3 que contrarrestan al colesterol es muy saludable, ¿ya? Más que todo el pez de río, ¿ya? Porque el pez de mar puede tener, o sea, mientras más grande es algo de mercurio, en cambio el de río no. Pero dentro de eso, nosotros aquí en el Ecuador apenas tenemos 7 kilos por persona. El consumo. El consumo, el per cápito. Bajísimo. Bajísimo. Cuando el promedio mundial está alrededor de los 25. Mira tú. Y en Colombia, en Colombia, inclusive, tienen a 30. Entonces, nosotros... Y aquí no más. Sí, aquí no más cerca. Entonces, tenemos que empezar a que toda la gente empiece a consumir pescado. Claro. Porque aparte de eso es muy saludable. Es muy barata, saludable. Sin embargo, la cultura alimentaria tiene que desarrollarse en esa línea porque inclusive, bueno, hablando solo del pescado, pero hubieran otros productos más. Por ejemplo, en Europa hay mucha producción de algas, ¿sí? A partir de la acuicultura para generar inclusive también alimentos procesados y o también que sirvan de alimento intermedio para otras especies, para la producción de alimentos balanceados, por ejemplo. Así es. Volviendo a la soberanía alimentaria, o sea, es darle esa semilla al piscicultor rural, llamemos así, o al agricultor que no cambie toda su actividad, sino un 10%, 5%, la complementa, la diversifique. Exactamente. Y él pueda tener su estanque pequeño con especies nativas que así se fuguen, no hay problema. Porque son nativas. Claro. No como en el momento actual que tenemos tilapia, hubo una inundación y se fugaron. Ya nos pasó. Y sí, entonces, darle esa semilla de ellos mismos, como ya han hecho algunas instituciones también, para que puedan alimentarlo, cultivarla, manejar su cultivo, ellos mismos ya empiezan a obtener recursos de algo que no tenían en su cabeza. Interesantísimo. Y en eso hay que exprimir mucha investigación en tiempo futuro, que justamente es el último bloque de nuestra entrevista el día de hoy. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la acuicultura, agradecemos a Ángel Moya López su participación. Él ha estado, de alguna manera, compartiendo con nosotros su experiencia, no solamente en el orden productivo, porque ya que él es un productor, sino en la investigación, en la generación necesaria, de ese nuevo conocimiento que tiene que potenciar el desarrollo de nuestro país. Ángel, en la parte final, hablando del futuro, Toffler indicó alguna vez, es importante que pensemos en el futuro, porque es donde vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo de vida que nos queda. Entonces, ¿hacia dónde iríamos a tiempo futuro con nuestra acuicultura aquí en Ecuador? Bueno, a nivel de Ecuador y a nivel mundial, tiene que ir la acuicultura de la mano con el medio ambiente. Ya, una agricultura sostenible, permanente. Sostenible, perdón. Sí. Y para eso hay ya técnicas o sistemas, ya a nivel mundial, en los cuales, por ejemplo, se utiliza ahora el RAS, que es el sistema de recirculación de agua. Ya. Porque aquí en el Ecuador todavía ingresa agua y sale agua, pero al ingresar agua, sale un agua con ciertas cantidades de nutrientes y al salir, sale ya con elementos nocivos. Claro. De tablitos tóxicos que nos dañan todo el sistema acuífero que tenemos. Entonces, el sistema RAS, que es algo novedoso, pero que ya se está utilizando más que todo en Estados Unidos y en otros países de aquí del mundo, se basa básicamente en mantener las condiciones del agua lo mejor posible. O sea, ingresa el agua, los peces se mantienen en ella, se alimentan, salen las heces de los peces, la orina también, ya con cantidades nutrientes, pero estos a su vez pasan por unos filtros, ya, que no permiten que esto siga o continúe. Ya, estos se quedan, luego pasa por una desgasificadora, la cual elimina el CO2 que se ha producido en esa etapa, luego va a una etapa que se llama nitrificación, donde cual es mediante bacterias nitrificantes, hacen que el amoníaco se transforme en nitrito, y ahí pasa esta agua a bacterias desnitrificantes, como la nitrobacter, para que ese nitrito se libere, en este caso ahí se transforme en nitrato, que ya no es malo, y de ahí se le hace una inyección de oxígeno al agua, ¿para qué? Para poder también, mediante todo este sistema, poder producir más peces o camarones, en este caso, por metro cúbico. O las peces que fueran. O las peces que fueran. En vez de sacar uno o dos kilos por metro cúbico, como se hace en sistemas, en este caso de tierra, en estanques de tierra, actualmente, por ejemplo, yo produzco 300 peces por metro cúbico. Ah, muy interesante. O sea, está más o menos de 100 a 120 kilos por metro cúbico. Es mucho más que apenas dos kilos por metro cúbico, en menos espacio de tierra y amigable con el medio ambiente. Claro, justamente es algo que también se intenta como modelo productivo, inclusive en la agricultura. Ya no es la agricultura extensiva como tal, ahora es la agricultura protegida, la agricultura vertical, inclusive la agricultura urbana. Modelos que en acuaponía inclusive relacionan directamente con, en este caso, el sistema de producción acuícola. Este sistema, mediante este sistema se puede hacer acuaponía. Ya estoy yo empezando a hacer algo de acuaponía. ¿Por qué? Porque las aguas que van cargadas de estos nutrientes, ya se las puede utilizar para crecer plantas, en este caso lechuga y otro tipo de... Y en esto es importante destacar el hecho de que la agricultura diversifica al pequeño productor y le da la posibilidad de utilizar un agua que viene cargada con nutrientes para las plantas. Correcto. Entonces es un doble ahorro en el sentido de que ya no utilizo tantos fertilizantes. No utilizo fertilizantes ya, porque ya viene dentro de las heces el nitrógeno, el fósforo, el potasio para poder... Y me da por efectos de los procesos comerciales un flujo de caja interesante al productor como tal. Puede y sinceramente puede obtenerse más ganancias con la misma acuaponía que con los peces. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí no le está gastando nada. Claro. Es grande. Y es una garantía de que yo no puedo usar químicos porque estoy precautelando a los peces y no estoy en todo caso bombardeando al sistema con elementos... Y ahí viene la etapa orgánica. Como no utiliza químicos porque no puede matar a sus peces para utilizar los químicos ni cloro ni nada de esto, entonces viene lo orgánico. Lo orgánico que... porque está recirculando el agua, tanto para sus peces como para sus plantas. Mire, muy interesante en todo caso es esa generación, lo que los gringos llaman el know-how, el cómo se hace, es importante también ponerlo a disposición del, en este caso el pequeño productor y en términos generales de la sociedad que lo conozca, lo sepa y que entiendo de que hay algunos modelos que son tanto en las zonas periurbanas como dentro de las ciudades inclusive, en algunos países se genera también como un componente de las familias. Correcto, porque lo puede hacer el pequeño productor como el grande. Y más que todo se genera una actividad productiva que da espacios para la cooperación de todos, es una actividad muy inclusiva, personas con reducida movilidad, inclusive adultos mayores, pueden sin problema relacionarse con esta acción. Pues muy interesante esto que estamos hablando y es importante que el ser humano moderno identifique estas potencialidades y en este caso nosotros los ecuatorianos que tengamos también así mismo el acceso a la tecnología, el acceso a la información y la generación y el acompañamiento para el emprendimiento, ¿cómo lo verías tú? Claro, y más que todo lo que estoy hablando de este sistema y el emprendimiento, ahí van también de la mano a las especies nativas, porque podríamos en vez de tilapia utilizar la vieja colorada, el bocachico, el mismo chame, ya para poderlo en este caso engordar y dar el alimento que tanto se necesita para toda la población. Claro, eso es fundamental y es importante. Bueno, el tiempo, tú sabes, Ángeles, es corto en televisión. Queremos ahora que mirando a tu cámara nos des un mensaje motivador, pues no solo del ecuatoriano, sino también y al mundo, porque esto lo vamos a subir a las redes sociales. Adelante, colega. Bueno, yo les diría que mediante la investigación y las ganas, la iniciativa que tiene uno, uno puede hacer muchas cosas por nuestro país y por el mundo. Y en este caso, produzcamos más peces, más camarones, para que con esto podamos dar la alimentación a nuestro país y al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, el biólogo Ángel Moya López, productor e investigador en los temas de acuicultura. Muy interesante la charla que hemos tenido el día de hoy. Recordándole siempre también a nuestros amigos y amigas que se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Estamos pues a expectativas de iniciar un nuevo ciclo a partir del mes de octubre del presente año. Síganos escribiendo a los correos electrónicos, llamándonos a nuestros teléfonos, siguiéndonos en las redes sociales, dándonos siempre ese acompañamiento y ese espaldarazo de satisfacción que sabemos que ustedes tienen de nuestros programas. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.